y ahorita vamos a tumbar el tema del clásico y vamos a hablar de los yanquis los yanquis de Nueva York están en una situación un poquito complicada Aaron Boone, ese caballero no sé no sé algunas decisiones que toma definitivamente siguen, a él lo premiaron por ser un manager que no ha llevado a los yanquis a ganar te digo que no ha podido llevar a los yanquis a ganar un equipo que no gana desde el 2009 y una franquicia que lo mínimo que quieren todos los años es ganar, o sea ellos no ven otra opción los yanquis salen todos los años a llevarse la corona jugadores como Joe Gallo Joe Gallo bateando apenas 143 definitivamente son de estos jugadores que que los yanquis entiendo que se dejaron engañar batea 143 sin cuadrangular eso no da ni para sal no da ni para sal no, y decir que como diría el maestro eh eh Santana Martínez ah sí, Santana, sí mira Adam y entonces también eh sigue la la yancarlo estanto sigue está sacando la cabeza por el equipo pero el equipo se ve pequeño ante unos Blue Jays de Toronto quien encabezan ese este de la liga americana y unos Reyes de Tampa que saben jugar pelota obviamente en esta parte de la temporada está muy temprano van apenas 10 partidos pero ya en el equipo de los yanquis han apretado el botón del pánico porque Gleyber Gleyber Torres tampoco acaba como de afianzarse en en esa en la en la posición de campo corto en el equipo de los yanquis mira ¿qué tú crees que está pasando con el conjunto? mira para mí los yanquis son los lakers son los lakers de la NBA ¿qué? hey no te pases pero la verdad señores o sea aquí va con buen picheo con buen picheo pero que el ofensivo que el ofensivo no te 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 placa diputado a una pregunta ¿quién es los huevos de los yanquis? que tienen los huevos de los yanquis el último yo oigan yo oigan yo oigan yo oigan yo oigan yo oigan un estafador yo oigan bono defensivamente eso sí pero señor oigan que se dejaron en bañal es un bate zurdo es un jugador que tiene su estatus dentro de la liga un sila, él es un sila si le topo no, si le agarro pero definitivamente señores, yo regalo es un jugador que yo lo tuviera en un equipo mío como cuarto jardinero sinceramente los Yankees tienen ahora mismo el mejor picheo de la liga pero cuando Aaron Boone anunció que iba a ser su campo corto y lo está haciendo Glebert Torres Glebert Torres no ha dado la talla o sea, los Yankees no tienen una línea central definida no tienen una línea central definida lamentablemente entonces tener a alguien como Joey Garo que está haciendo un hoyo en esa alineación y para colmo un alineador que rechazó una oferta rechazó una oferta de extensión de 213.5 millones de dólares por 7 años ese tipo está loco ese tipo está loco ese tipo está loco le iba a reposar 30.5 por año yo no sé a qué la pia a qué la pia se aspiraba a mucho más de 30 millones de dólares por año que que no lo vale cómo tú dices que Aaron George no vale esa cantidad de dinero que no vale más de 30 millones de dólares no lo vale mira qué pasa mira el caso de Aaron George excelente jugador tiene todas las condiciones todos lo conocemos batea para una superestrella pero qué pasa el hombre no ha estado una temporada completa mucho tiempo en el equipo de los yanquis o sea todas las temporadas se lesionan entonces Aaron George al rechazar esa oferta yo entiendo en lo personal que puso uno puso uno un huevo de avestruz si 7 años como esté el mercado Adam a lo mejor él piensa a lo mejor él piensa que él vale 40 millones por temporada él no vale él no vale ni 35 por temporada cuidado cuidado pero la verdad pero la verdad señores no nos subamos un SP de tal por Dios un jugador inestable en cuanto a salud se refiere es verdad que te da palo y todo eso pero no no se mantiene saludable si hombre si hombre no a ese muchacho a ese muchacho le falta salud la salud la salud entonces dime tú no así no se puede